Daría parte de mi vida por estar siempre a tu lado Que deseo detenerte y besarte nuevamente como la primera vez ¿No ves que estoy desesperada? Ya no vivo por quererte Y si vuelves algún día cambiará toda mi vida porque tú eres mi amor Cuando estoy en tus brazos no tengo miedo a nada Porque estoy enamorada, perdidamente enamorada Cuando estoy en tus brazos me siento protegida Y mi cielo se ilumina con la ternura de tu amor Tonto que tú fuiste dejarme sin razón Después de enamorarme y tener mi corazón Tonto te creíste que iba yo a sufrir No soy de las que lloran y amor vuelven a pedir No, 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 por el contrario estoy contenta Y preparando otra ilusión en mi conciencia Tonto que tú fuiste dejarme sin razón Después de enamorarme y tener mi corazón Después de prometerme tantos sueños de pasión Tonto te creíste que iba yo a sufrir No soy la que pensabas, yo no me voy a morir No, 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 por el contrario estoy contenta Y preparando otra ilusión en mi conciencia Tonto que tú fuiste dejarme sin razón Después de enamorarme y tener mi corazón Tonto que tú fuiste que iba yo a sufrir No soy de las que lloran y amor vuelven a pedir Yo no dejaré que te vayas 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 Tú eres algo más que unos ojos Eres algo más que unos labios Que fui a besar por primera vez Tú eres algo más que un amigo Que yo quiero amar Un amigo que fui a besar por primera vez Y desde entonces Yo no dejaré que te vayas Yo no dejaré que te vayas Siempre junto a mí Yo te quiero ver Yo te quiero ver Sonriente como el agua de Una fuente como lo hace el sol Al amanecer Eres el final de un camino Eres el final de un destino Y eres algo más que un despertar Lleno de ilusión Lleno de ilusión Entonces mi alma Era cándida y pura Con tanto anhelo como temor Vivía mi primer amor Buscaba caminos Quizá equivocados No supe que a ti se llegaba Por claros senderos Ahora presiento Que tu amor es sincero Llenadas del viento Tú me vas a llevar A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí He sentido tu mano Como suave caricia Y en el eco de tu risa Una nueva primavera A las puertas del cielo Al confín de los mares Cuántas veces en mis sueños Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí Te he llevado junto a mí No quisiera quererte No quisiera que vuelvas Pero te espero Eres como un castigo Eres como un castigo De idolatría Si vivo por tu amor Por tu amor muero Y si tú te midieras Me moriría Dentro de mi corazón Y nunca podré olvidarte Solo me queda esta pobre canción de dolor Sin mitigar mi mal Amigos míos me enamoré Creo que al fin me enamoré Sucede que encontré el amor Y francamente es lo mejor Que me podía suceder No me pregunte